Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo, bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos, bueno amigos una triste noticia que nosotros no sabíamos hasta el momento, pero el pobre Kyu Jun sufrió un ataque realizado por una mujer acosadora, la verdad que lamentable, esperemos el se encuentre bien, les dejamos la nota sabrosa, Kyu Jun de Super Junior herido en un ataque con un cuchillo, una mujer de unos 30 años fue arrestada por el ataque, este artículo incluye descripciones de la violencia que puede molestar a algunos lectores, una mujer de unos 30 años fue arrestada después de entrar en el camerino de un musical e herir a un actor, el 20 de noviembre, Cho Sunilbo informó que Kyu Jun de Super Junior resultó herido en un ataque con cuchillo, según los informes, la policía ha arrestado a una mujer de unos 30 años y la está investigando, la mujer está acusada de atacar a un actor con un cuchillo en el camerino de un espectáculo musical, el informe afirma que Kyu Jun resultó herido en el proceso de detener a la mujer, foto no relacionada con fines ilustrativos UNSPLAS según se informa, la mujer no tiene vínculos con los actores del musical y se sospecha que se ha colado en el camerino después del espectáculo, estén atentos a las actualizaciones, nota anexada, surgen nuevos detalles sobre la lesión de Super Junior Kyu Jun en un ataque con cuchillo, Antena emitió una declaración, este artículo incluye descripciones de la violencia que puede molestar a algunos lectores, se han revelado nuevos detalles sobre el alcance de las lesiones de Super Junior Kyu Jun, Kyu Jun Pinterest anteriormente, se informó que Kyu Jun resultó herido en un ataque con cuchillo que ocurrió en el camerino de su musical, según los informes, una mujer de unos 30 años entró en el camerino después de que terminara la actuación, luego, la mujer intentó atacar a un actor sin nombre con un cuchillo, según se informa, Kyu Jun sufrió su lesión por el cuchillo mientras trataba de detenerla, imagen no relacionada con fines ilustrativos UNSPLAS el 20 de noviembre, el sello de Kyu Jun, Antena, emitió una declaración y reveló el alcance de la lesión de Kyu Jun, afortunadamente, las lesiones no parecen ser muy graves, Kyu Jun recibió una lesión leve en el dedo e inmediatamente recibió tratamiento en el sitio, Antena. Mientras tanto, la policía está investigando a la mujer en la posibilidad de un posible motivo para el ataque con cuchillo, estén atentos a las actualizaciones. Los comentarios. Kyu Jun de Super Junior resultó herido por invadir a una mujer con un arma en su camerino musical. Domingo, 19 de noviembre de 2023. Artículo, Kyu Jun de Super Junior herido al invadir a una mujer con un cuchillo en el camerino. Fuente, Daily News a través de Naver. Más 253, menos 6 eso es una locura, dale la pena de muerte. Más 67, menos 9, espero que no estuviera demasiado herido qué está pasando con nuestro país. Más 49, menos 1, espero que no sea una gran lesión, por favor, asegúrate de que el criminal sea castigado adecuadamente. Más 38, menos 5, ¿y qué estaba haciendo la seguridad? Más 5, menos 1, y es por eso que la gente necesita dejar de dar mierda a los guardaespaldas de celebridades por fuerza excesiva. Es precisamente debido a situaciones como esta. Más 3, menos 0, ul. Más 2, menos 0, ul, eso es una locura, la gente famosa ni siquiera está a salvo con los guardaespaldas a su lado. Más 2, menos 0, espero sinceramente que la lesión no sea demasiado grande. Más 1, menos 0, ¿qué hay en el mundo? Espero que no sea una gran lesión. Dion. Fuente, Nate. Más 65, menos 0, ¿qué estaba haciendo su equipo de seguridad? Al parecer, su mano se lesionó tratando de bloquear sus puñaladas. ¿Por qué estaba en esa posición cuando debería tener un equipo de seguridad que se encargara de esto en primer lugar? Más 30, menos 0, ya casi pierde la vida una vez. No puedo imaginar lo aterrador que debe haber sido esto, esto es demasiado. Más 20, menos 3, la vida se está volviendo más difícil y cada vez hay más personas que pierden sus mentes. Más 9, menos 0, libera su identidad pase lo que pase. Más 4, menos 0, el trauma que va a recibir de esto especialmente con un trabajo que lo expone constantemente al público. Más 3, menos 1, ese tonto loco. Ryuyun debe haber estado tan sorprendido. Estoy tan molesto por él. Más 1, menos 0, ¿fue un acosador? Una pena lo que está pasando con Ryuyun, esperemos que su nueva empresa Atena se haga responsable y que demanden a esta persona porque no creo que ni siquiera sea fan, porque al atacar a alguien que quieres, no es amor, es enfermizo. Expuesta la última confesión de audio de Du Meizu, acusó falsamente a Chris Bu. Las noticias relacionadas con el escándalo sexual de Chris Bu siguen causando revuelo. El 21 de noviembre, Ectodai informó que el público chino se conmovió por una grabación en la que la chica caliente Du Meizu confesó haber extorsionado dinero a Chris Bu. El archivo de audio capturó una conversación entre Du Meizu y un amigo, donde se jactó con orgullo de amenazar y exigir dinero a su ex amante. En la grabación, Du Meizu admitió no tener ninguna evidencia concreta que probara el abuso sexual de menores por parte de Chris Bu. Sin embargo, todavía amenazó intencionalmente a Chris Bu, exigiendo una suma de hasta 8 millones de CNY, 1,1 millones de dólares. Según el relato de Du Meizu, Chris Bu entró en pánico al escuchar su afirmación de poseer pruebas incriminatorias. A pesar de su angustia, Chris Bu se negó a ceder a sus demandas. Al no lograr su objetivo, Du Meizu decidió derribar a Chris Bu acusándolo de agredir sexualmente a muchas mujeres. Con 8 millones de CNY, todavía afirma que es demasiado. Si Chris Bu me hubiera dado el dinero en ese momento, las cosas podrían haber sido diferentes. Tal vez él y su equipo querían jugar conmigo. No me importaba que no tuviera pruebas, tuve que obligarlo a arrinconar. Si no hiciera un alboroto, yo sería el que iría a la cárcel. Primero, tuve que conseguir el dinero y luego hacerle perder toda su reputación. Si perdiera esta apuesta, no podría volver atrás, le dijo Du Meizu a su amiga. Más tarde, el señor Xu, la persona que había ayudado a Du Meizu a exponer las supuestas actividades ilegales de Chris Bu, acusó inesperadamente a la chica de mentir para incriminar al exartista. Según Xu, Du Meizu se involucró voluntariamente en relaciones sexuales con Chris Bu, no bajo la influencia del alcohol o la coerción, como afirmó a los medios de comunicación. Además, Du Meizu inventó la historia de Chris Bu violando a 8 víctimas menores de edad. Du Meizu la persona que había ayudado a Du Meizu a exponer el escándalo de Chris Bu expresó su pesar por haber sido engañada por ella. Con mis propias manos, creé una heroína. Sin embargo, esa heroína hizo algunas cosas que no eran muy heroicas. Yo también fui engañado por Du Meizu. Pasaron dos años, y al principio, pensé que era el guionista y director de esta película. Inesperadamente, solo era un peón que se estaba usando, expresando su frustración, declaró Xu. Según Xu, después de darse cuenta de que había ayudado al malé hacedor a enmarcar a Chris Bu, se reunió con la madre del cantante masculino para disculparse. Xu también ayudó al equipo de Chris Bu a reunir pruebas para aclarar muchas acusaciones falsas. Sin embargo, no se pudo salvar todo. Chris Bu afirmó que Chris Bu no forzó al menor, ni usó drogas. Pelmo el sueño todas las noches porque cometí un gran error. Lo siento por Bu Yifan. Si se le da la oportunidad, espero que el día que salga de la cárcel, pueda llevar a Bu al aeropuerto. En ese momento, si Chris me golpea, lo aceptaré. Quiero hacer las paces por él para que en el futuro pueda vivir un poco más cómodamente, compartió Xu. El incidente está causando discusiones en las redes sociales chinas. La opinión pública critica a Du Meizu por su endaño, ya que tiene un solo más de 20 años y tiene tácticas astutas. Muchas personas también exigen que las autoridades investiguen y castiguen su comportamiento de extorsión. Los cibernautas comentaron, lo que pasa viene, Chris Bu está en la cárcel, por lo que no puede ser completamente inocente. Du Meizu también es culpable de extorsión, comentaron los cibernautas. En noviembre de 2022, el tribunal de Pekín condenó a Chris Bu a 13 años de prisión por agresión sexual y libertinaje grupal. Será deportado de China después de cumplir su condena. En julio de 2023, Chris Bu decidió apelar porque sentía que el veredicto era injusto. La exestrella espera que se reduzca su sentencia. Es que es bien obvio, se sabe que si a esta chica le colocan los cargos de extorsión van a admitir indirectamente que Chris Bu no es culpable, pero aunque por fin salgan las noticias de ese audio en donde ella admitía. China quiere tapar su problema con lo de los niños esclavos, así que imposible en estos momentos al menos que se haga justicia todo este caso, la verdad que como digo no hay edad para que una persona no deje de ser convenida. Para muchos dicen que si pero era menor, que sea menor que él no quita que no sea una persona que sea aprovechada o que solo se fije en el dinero, la gente debe de educar a sus niñas y niños a que no es que me meta con una persona con dinero. Es que yo debo de ser la persona con dinero, mujer o hombre. China cayó a los fans de Chris en Weibo e incluso a las personas que comentaban del tema objetivamente, así que está bien difícil que la justicia se sepa, al menos internacionalmente si pero en China.